Música Ven, te quiero enseñar Cómo volar con la imaginación Cómo abrir una caja de ilusión Intenta jugar y soñar sin parar Una escoba, un soldado en un traje de frac Y una nave espacial Enciende tu mundo Y nunca parece jugar Las cosas son juguetes para amar Enciende tu mundo